Un fuerte impacto se produjo alrededor de las 18 horas, es hora pico, era hora pico, sobre las calles O'Higgins y del Maestro. Una camioneta que circulaba a gran velocidad sobre la calle del Maestro cruzó esta intersección y recibió el impacto de un automóvil de color gris que circulaba sobre O'Higgins. Con la preferencia de recibir el impacto, el conductor de la camioneta intentó realizar una maniobra que provocó que se estrelle contra otro automóvil que estaba estacionado a un costado de la calle. Este tercer vehículo se llevó la peor parte quedando con serios daños materiales. Mientras tanto, la camioneta que terminó volcada tenía en su interior a tres jóvenes que tuvieron que hacer maniobras para salir del móvil. Dos de ellos salieron ilesos mientras que una joven quedó herida y asistida por el servicio de emergencias. A ver, esta es una imagen. Ay, ay, ay. Claro, esta es la camioneta que cruza de golpe. La que viene de República Argentina, por decirlo de alguna manera, y gira sobre O'Higgins. No, mentira, sobre del Maestro. Ahí viene, este del Maestro, pum. Y O'Higgins es la que tiene preferencia. Y ahí vuelca la camioneta que antes termina, obviamente, impactando contra un automóvil que estaba estacionado en esa esquina. Qué bárbaro, qué imprudente, ¿verdad? A veces uno desconoce, pero la ley no se presume el desconocimiento, ¿verdad? Claro. Tiene que conocer, ¿verdad? Y sobre todo porque, y yo digo nomás que aunque no conozcas, a veces la lógica te dice si es una bajada, porque esa es una bajada, el Maestro tiene una bajada, viniendo de allá arriba, en la puntita. Esa es República. Es República Argentina. Allá viene un vehículo. Ese vehículo viene de República Argentina. Y es una bajada. Se dan cuenta claramente en la imagen. ¿Cómo es posible que no intente frenar, por lo menos, verdad? Esa es una esquina conflictiva. Detrás de la cooperativa, aquí del canal. Sí. Sí, es una esquina conflictiva. Es una esquina súper conflictiva. Recomiendo frenarnos más luego en los dos casos. En los dos lados. Así mismo como decir. En los dos lados. O'Higgins y del Maestro. Yo siempre freno. Siempre. Pero no sé si venían distraídos. Se le hizo la prueba de alcoteja al que manejaba la camioneta. Al que sale primerito es... No sé si el chofer o el acompañante. Pero dos jóvenes estaban ahí, más una chica. Los varones salieron ilesos. Dicen, pero la chica, lo que estuvo un poco herida, dicen. Sí. Y este vehículo, mira, que estaba acá. Nada tenía que ver. El otro vehículo se ve en pantalla. El que venía sobre O'Higgins. El que... Por el cual choca la camioneta. Ahí vamos a ver. Es una camioneta. Ah, un IST gris. Un IST gris, sí. Ahora, ¿y hay señalización? No recuerdo ahí. No, la verdad que no recuerdo. Creo que noche. Creo que no hay señalización. Igual forma, digo. Porque si no, ahí la preferencia debería ser la del maestro. Porque aparece a la derecha en la boca. Y muy rápido venía la camioneta que volcó. Sí. ¿Podemos ver otra vez la imagen? Porque como me... Con mucha decisión venía, mira. Al menos con decisión. Sí. Y el otro frenó. El autito frenó, pero... Daños mínimos tendrá el autito. El auto también venía rapidito. Pero él tenía preferencia. El sobre ojín tenía preferencia. Bueno, ahí está. El subcomisario José Santa Cruz de la policía habló sobre este procedimiento. La camioneta Land Cruiser Prado, según testigos, venía circulando sobre la calle del maestro. Al llegar a la intersección, impacta contra un automóvil, la marca Toyota IST, que venía sobre la calle O'Higgins. A raíz del impacto, la camioneta Land Cruiser pierde control y va a impactar nuevamente contra otro vehículo estacionado sobre la calle del maestro y queda con daños materiales. Y también hay que resaltar que el acompañante que estaba viajando en ese momento en la camioneta Land Cruiser sufrió algunas lesiones y fue derivada rápidamente hasta un centro asistencial. ¿Una mujer, según usted? Es así, una persona ya mayor de edad, del sexo femenino, que fue derivada, reitero, en un centro asistencial.